Cambiamos de tema pero seguimos hablando de las elecciones, seguimos hablando de los resultados, nos venimos a la provincia de Santa Fe y en Juntos por el Cambio, después de haber quedado segundo Federico Angelini decía lo siguiente. Minutos después de las 9 y media de la noche y sin que se hayan publicado datos oficiales, Federico Angelini hizo su aparición en el escenario del búnker de Juntos por el Cambio y reconoció la victoria de la lista del Frente de Todos en Santa Fe. Aseguró que sus datos preliminares eran similares a las mesas testigo que había informado el socialismo. Estamos manejando números similares a los de las mesas testigo del socialismo, las mesas testigo están dando una diferencia entre 5 puntos y 6 puntos. ¿Pensaban que lo que se hacía que la provincia de Santa Fe esperaba una mejor elección? Se estaba pensando que ellos nos iban a sacar más de 8 puntos de diferencia, así que es una mejor elección de la que estábamos esperando. ¿Para esto meterían 4 diputados ustedes? 4 diputados están ingresando, pero bueno, totalmente, o sea, falta todavía llegar a las elecciones de octubre. Es una, digamos, en estos dos meses estoy seguro que tal como pasó en las elecciones PASO del 2015, vamos a poder revertir no solamente el resultado en la provincia de Santa Fe, sino que también a nivel nacional. Recordemos que a nivel nacional en el 2015 se perdió por cerca de 8 puntos y estamos seguros que en estas elecciones vamos a estar atrás por menos de esos 8 puntos. El candidato de Macri en Santa Fe dijo que en el interior de la provincia los números fueron más parejos que en Rosario. Aquí, juntos por el cambio, hizo una muy mala elección. En el interior nos fue mucho mejor, en la ciudad de Santa Fe hay una elección bastante pareja, y en la ciudad de Rosario, en los barrios del centro, nos da bastante bien, y en la periferia nos da un poquito peor. Tras hablar con la prensa, Angelini reunió a sus militantes y les agradeció por el esfuerzo. Aún sin números oficiales, les anticipó que la elección nacional había sido muy adversa para el gobierno. Y con este panorama, el búnker de San Lorenzo y Maipú cerró la noche con caras largas y mucha preocupación. ¿Se puede revertir estos resultados en Santa Fe? Sin lugar a dudas, de hecho, insisto, el resultado nacional del 2015 fue 8 puntos abajo, y estamos seguros que la diferencia entre la fórmula Fernández-Fernández y Macri-Pichetto va a ser mucho menor que esa diferencia.